¿Qué? ¿Tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... No, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonolotia y te quiero dar 10 millones. Chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Pues la idea surge de un momento de absoluta estupor, o sea, que no entendía nada de lo que estaba pasando a mí alrededor, en casa. Y cuando termino mi primera película, oírse y empieza a tener así... Bueno, se empieza a ver por ahí. Mi cuñado me propone hablar sobre órganos de iglesia, que es ese órgano que se ve en la película al principio, que es un órgano que trae del sur de Londres, lo desmontan, lo montan, es un órgano del siglo XVIII. Y yo empiezo a hablar con mi cuñado sobre órganos de iglesia y sobre religión. Pero enseguida en la conversación, pues, ya se ve en la película, ¿no? Que de repente la película se corta porque la película deriva en otras cosas y empiezo a preguntarle sobre el proceso de conversión de él y de mi familia. Esta película ya, o sea, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón. O sea, el poder hablar contigo de una puta vez. O sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto. Y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas. Los sentimientos que más se generaban haciendo la película tenían que ver con ir como rompiendo prejuicios e ir como analizando cuál era mi situación escuchándoles a ellos, ¿no? O sea, me parece que la película comienza casi como una posición como inquisidora, por mi parte, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí, no? Porque, o sea, les pregunto de la conversión, casi, ¿no? Esa posición como muy dura por mi parte y empiezo a darme cuenta en el proceso también de cuánto prejuicio hay en la visión del otro en su vivencia religiosa, ¿no? Que a priori no tiene por qué ser negativa y tampoco tienes por qué cuestionarla, ¿no? Y entonces los sentimientos han sido muy potentes porque también la sensación de estar exponiéndoles a ellos públicamente y ha habido muchas, muchas dudas de moral. Me acuerdo que María me decía ¡Ay, rezo por ti! o cosas así. Y era como... ¡Ah, qué asco! ¡No sigo! A mí me regaló una biblia y a poco le doy con ella en la cabeza. Bueno, la película ha tenido un recorrido en festivales así bastante, bueno, bastante interesante lo que es en este año porque estuvo en Punto de Vista, que para mí es un poco como la... como la cuna de mi interés por este tipo de cine, ¿no? O sea, cine documental más personal. Y de ahí estuvo luego en Málaga, donde nos dieron el premio a Mejor Director y luego ha estado en Documenta Madrid, en Cinema de Autor... luego vamos a Alcances antes de... o sea, en Alcances antes de Cinemaldi y ahora, bueno, a ver si a nivel internacional hay algunas inscripciones y tal, a ver si sale algo por ahí. La película la va a distribuir Márgenes Distribución que para nosotros es una... bueno, un lujo, que no hayan cogido la película, nos gusta mucho su catálogo y el 29 de septiembre se estrena en salas. Y entonces, bueno, ellos están ahí con salas negociando un poco a ver cómo... pero parece que va a tener cierto recorrido en salas porque hay un... yo no tenía esto en mente cuando empecé a ver esta película, por supuesto, pero el público creyente tiene interés por la película por lo que tiene que ver por un testimonio de fe. Para mí no es una película sobre un testimonio de fe, pero es otra cosa, pero les interesa. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, no, que es la alarma del ángelus. El ángelus. Sí, el ángel del Señor, Anuncio de María.